Precisamente el gobierno peruano ha suscrito un importante convenio con el gobierno de Estados Unidos. ¿De qué trata este convenio? Es la donación para los objetivos de desarrollo. El acuerdo contribuirá a la recuperación económica, social y ambiental del país en el contexto de la COVID-19. Se trata de 321 millones de dólares que tendrán vigencia hasta el 2026. Escuchemos las palabras del canciller Oscar Mahurto. Y el manejo sostenible del medio ambiente y recursos naturales a los que se añade el nuevo objetivo especial. Mayor integración económica y social de los migrantes y refugiados de Venezuela que hemos acogido en nuestro país. Señoras y señores, el Perú se encuentra comprometido con la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, los ODS. Para ello es imprescindible un trabajo coordinado entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los locales, la academia, la sociedad civil y la empresa privada. Que se complementa con el valioso apoyo de la cooperación internacional en base a las prioridades nacionales y con especial atención a las poblaciones más vulnerables. En este contexto, la cooperación técnica internacional que contribuye a la recuperación económica y social y ambiental frente a la COVID-19 es esencial. Específicamente, además de mejorar el nivel de desarrollo de los peruanos y peruanas y de fortalecer las capacidades, nuestra administración pública, la cooperación internacional debe traducirse en resultados concretos y efectivos. Que coadyuven al cierre de brechas, en especial a favor de los más vulnerables, como los pueblos indígenas y amazónicos y aborígenes. Por ello, valoramos especialmente que la cooperación de USAID se ejecute en Huánuco, Cajamarca, Cusco y Loreto, regiones que presentan los índices de pobreza más elevados en nuestro país. Sea también esta ocasión, señora embajadora, ocasión propicia para destacar el espíritu solidario de los Estados Unidos frente a la pandemia de la COVID-19 en el Perú. Destaco al respecto la generosa donación de dos millones de vacunas Pfizer, las que han coadyuvado a la adecuada implementación de nuestro Plan Nacional de Vacunación. A ello se suma la donación de 500 ventiladores mecánicos y otros equipos médicos, cuatro modernos hospitales móviles, la asistencia técnica brindada y diversos proyectos de cooperación ejecutados y en curso. Concluyo, damas y caballeros, reiterando que este nuevo convenio es vivo reflejo del alto nivel de relacionamiento y amistad entre el Perú y los Estados Unidos, siendo también una herramienta para seguir profundizando la articulación entre los sectores involucrados y las regiones beneficiarias con el concurso de esta Cancillería para obtener resultados concretos y eficientes con valor agregado en favor del desarrollo del país, como ya mencioné, de los sectores más vulnerables de nuestra población. Muchas gracias. Bien, es preciso señalar que acompañan al Canciller de la República, el director de USAID en el Perú, el señor Jen Thomas. La firma de este convenio ha sido suscrita en presencia de la embajadora de los Estados Unidos en Perú, Lisa Quena. Y es preciso señalar que este nuevo objetivo está dirigido también a una mayor integración económica social de los migrantes y refugiados de Venezuela. 321 millones de dólares, de los cuales 171 millones serán asignados al programa bilateral y 150 millones al programa regional.